Bueno, creo que efectivamente estamos en un momento complejo porque es una transición para todos nosotros pero ¿qué implica esta transición? Bueno, que no vamos a estar cómodamente apoyados en un liderazgo ni garantizados por ese liderazgo lo cual reduplica nuestra responsabilidad justamente como dijo el compañero Guillermo sin garantías esta es una responsabilidad que no tiene que surgir la esperanza de la garantía sino de nuestra propia implicación y esto obliga a que nuestra implicación sea más importante en este gobierno que viene no tenemos que perder de vista que hay un montón de compañeros valiosísimos comprometidos que van a estar en funciones que va a haber proyectos en marcha que se gestaron en estos 12 años que hay que defender con uñas y dientes que vamos a tener unos compañeros diputados de lujo un parlazur de lujo y todo eso es para engrandecer la esperanza entonces lo que yo quiero proponer a contracorriente porque quedan pocos compañeros y pocos de la coordinación es que no puede pasar sin pena ni gloria la última reunión de carta abierta antes de las elecciones y veamos, si no nos perturban mucho los actos que pueda haber por el 17 de octubre yo tengo entendido que los actos son a la tarde entonces hagamos una carta abierta con todo intentemos invitar compañeros como Kicillof, como Rossi, como Tallana los que puedan, no me hago la ilusión que van a venir todos pero de todos esos acunos la compañera que estuve averiguando con el compañero Bernetti si está acá, no estaba segura ay, ahora no me sale ¿Ariana? no ¿Nilda Garré? ¡Nilda Garré! la compañera Nilda Garré sería maravilloso que venga y hacer una gran última carta abierta de campaña compañeros, no perder la iniciativa ese es mi propósito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!